¿Qué es el nivel de la emergencia? Un primer nivel sería el nivel de la emergencia, proporcionando o facilitando el acceso a material de protección. Cuando estalla la pandemia, como es bien sabido, hay muy pocos recursos en España en general, en Cataluña y en la ciudad de Barcelona, y las ciudades chinas, pero no solo las ciudades, sino también la comunidad china instalada en Barcelona, se moviliza para proporcionar material a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona con unas altísimas necesidades. En una segunda fase sí que se establecen relaciones de intercambio de conocimiento. Esto se hace especialmente con la ciudad de Shenzhen. Nos ponemos en contacto técnicos sanitarios, médicos responsables del tema COVID del Hospital del Mar con personal técnico y político también, que está gestionando la pandemia desde la ciudad de Shenzhen. Posteriormente también seguimos trabajando, como ya lo hacíamos antes de la pandemia, con las ciudades chinas, para colaborar sobre todo en temas económicos, en temas de economía digital, y de qué manera podemos compartir innovación para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.